Viene Francia, se viene Polonia, se nos vienen los primeros 45 minutos, usted sabe si es el momento en el cual un relator debe callarse. El papel, el papel, el papel, el papel, hasta el fondo el papel, centro de papel, no puede Giroud, tiene que desechar, este rabiot la quiere por adentro, Griezmann la quiere Giroud, atención, Jomene, Jomene, va a Jomene. Griezmann por adentro, aquí le llenó, llegaba Griezmann, le queda rameón, Griezmann destaco, Chesney la panostea, este es Griezmann, a los 20 se le dan, se lo pierde Francia, se viene la contra, viene Levatoski, viene Brankoski, la cambiaron de frente, a ver, la va sacando, otra vez para recuperar la pelota, roba, levanta.